Venga, y a ver qué se os ocurre. Eh, poneros ya, y esto es una cosa estratégica. Lo normal es que los más fuertes se pongan delante y los menos detrás. No, porque toda la fuerza va a los de delante. No, porque toda la fuerza va a los de delante y los más fuertes se pongan delante y los más fuertes se pongan delante y los más fuertes. No, porque la fuerza va a los de delante y los más fuertes se pongan delante y los más fuertes se pongan delante y los más fuertes se pongan delante. ¡Aquí, tío! ¡Venga! Es un momento, un momento, no, espera, para, 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 ahora yo te digo. Bien, preparados, ya, ya, venga, rápido, 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 échate hacia adelante. Si ha tocado el suelo, como dice ahí, no, os tendríais que cambiar. Eh, lo habéis tocado todo, había sido, lo han tocado todo, venga, rápido, venga, rápido. La última, tú la última, los más flojos los últimos, los más fuertes delante. Eh, queréis empezar ya o no? Venga, vamos. El último, el último es ya, venga. Ya, preparado, ya, venga, venga, ya, vamos, pero sube, tú, eso, levántate, Carmen, levántate. Ahí, 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 ahí. No, ven, que. Ese mi libro tiene que pasar, ¿qué tiene?